Aquí lo vemos Como ha roto esa línea de presión José por dentro Para asociarse con el otro carrilero Con Mojica que prueba el disparo Golazo de Johan Mojica Que lo celebra con Bailecito incluido Y que nos ha sorprendido a todos Incluido Sergio Asenjo que no la vio venir Vaya misil del colombiano Para empatar el partido